¡Taxi! ¡Taxi! Voy a Palmas si me hace ese favor ¿Qué le parecería si me clavara por el centro? Medellín es más rápido, agarre la glorieta de camarones ¿Camarones? Prolongación, niños héroes, es mejor Niños héroes, hago 10 minutos menos por José María Rico ¿Atrás de claverías o de plano hasta el parque hundido? Pues me lleva por el parque, por favor Vaya que se me molesta esto de que hoy no circulo ¿Cómo? ¿En viernes? Pa' lo que me va usted a cobrar Pues acabo de empezar, así que ojalá y traiga suelto ¡El anillo periférico! Siempre me pasa lo mismo por andar platicando Pues va a tener que echarse en reversa sobre el eje y en Pino Suárez doblarse La corneta nueva del claxon anda fallando Pues pases el rojo ya, hasta le están pitando Estira el de adelante, ¿o qué quiere que nos paren? Pues la verdad es que no, ¿eh? Total, el tráfico está bastante tranquilo el día de hoy Oiga, ¿y Fraiser Bando Teresa de mierda te pito? Es primero de mayo la que mejor lo saca Popot la da hasta la plaza de la Conchita y me acerca bastante bien Las bolas que me vengo haciendo con sus indicaciones Oiga, y ya hablando de otras cosas, ¿usted a dónde vive? ¿Yo? Atrás de salto del agua ¿Ah, sí? Pues yo en fraccionamiento lo masajeas en Avenida del Pípila su humilde casa la tiene Entonces se va a dar en esta a la derecha por si quiere ver Garibaldi de paso ¿No se quiere bajar mejor aquí en Nabor Carrillo? Ya le dije que en Palmas y hágame el favor de pasarse por la alberca olímpica Que antes me quiero echar unos clavaditos Si se baja la alberca, yo ya no lo espero Si quiere lo recojo después Acá las quiere que venga Me gustaría que viniera en cuatro horas o lo pongo en aprietos Me da mucha pena, pero no voy a poder Voy a andar por el Monumento a la Madre Váyase a la Vertis por Narvarte Al cabo allá hay muchos taxis Ah, y esta dejadita se la invito yo, ¿eh?